El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha dado un brutal revolcón a una feminista progre que exigía que el urbanismo debería ser feminista. Parece que se le están acabando las ideas a los progresistas y empiezan a tener ocurrencias al más puro estilo Irene Montero, que llegó a tachar a los semáforos de machistas porque el muñeco que aparece es un hombre y no una mujer, si es que algún día tuvo sexo ese dibujo. En esta nueva entrega de Feminismo Progre nos encontramos con el urbanismo feminista. Y para quien no sepa en qué consiste esta medida, la propia asambleísta lo explica con un ejemplo muy básico, aceras más amplias para que entren sin problemas sillas de ruedas. Y claro, como era de esperar, el revolcón que le ha dado el portavoz Díaz Pache ha sido histórico, porque se ha preguntado si solo hay mujeres en sillas de ruedas en este país y qué tiene que ver eso con el feminismo. Un nuevo ridículo histórico del feminismo progre que se ha hecho viral en las redes sociales y que os dejamos a continuación. Pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. ¿Está usted en contra del urbanismo feminista? Porque está en contra de las aceras anchas para que quepan las sillas de ruedas. Nos ha dicho que el urbanismo feminismo es que haya aceras muy anchas para que pasen sillas de ruedas. Porque a lo mejor no hay hombres que van en sillas de ruedas, entonces solo las mujeres... Ah, el feminismo sí, el feminismo es una cosa de igualdad. Muy bien. Es el urbanismo feminista. Asegurar que el espacio público de verdad sea para todos. Yo creo que ustedes no se oyen bien cuando hablan. El feminismo es para todos y para todas. Pues si el feminismo es para todos y para todos, al urbanismo feminista le vamos a llamar urbanismo. ¿Qué les parece? Ya estaba inventado. Ya estaba inventado. Ya estaba inventado. Les ha sobrado a ustedes el término. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.